En Suns Institute hemos implantado un protocolo de seguridad siguiendo las directrices de la OMS para así evitar la propagación del COVID-19. Nos aseguramos de que cada persona que entre al centro se higienice las manos con hidroalcohol y controlamos que no tenga ningún tipo de sintomatología. También se han reforzado las medidas de seguridad médica en todas nuestras unidades, como por ejemplo la asepsia y una limpieza de materiales más exhaustiva. Nuestro personal también se somete a controles de salud con el fin de garantizar a todos nuestros clientes un entorno controlado y seguro.